Aún así, no descarto un día de estos darles una pasada otra vez. Aunque me lo tendría que haber pasado antes. ¿Qué pasa aquí, Capitán de Santa? Ok. ¿Mi PC? ¿Mi PC? ¿Dónde has estado toda mi vida? ¡Ve! ¡Ve! ¡Mujeres! ¡Ja, ja! ¡Ve! ¡Me gusta! ¡Ja, ja! ¡Ve! 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 ¡V! ¡Ve! ¡Ve! ¡V! 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 V! ¡V! 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 Ja, ja! ¡Ve! ¡V! 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 ¡ lickz! ¡V! 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 Él sabe menos de nada sobre cómo liderar hombres, pero él es el segundo colonel. ¡Eso es un buen trabajo! ¡Eso es un buen hombre, gringo! De Santa le cita a las botas del colonel que juega con su amigo de espera. ¡Eso es todo! ¡Yo soy el brazo derecho, su brazo derecho! ¡Soy uno de los pocos hombres que respeta! Si te fijas, abajo me he pasado todos o casi todos. Me falta simplemente el dos y el tres. Y me he pasado la sacantera. Estoy esperando a tener un mecenas que me ayude a apagarlo. Claro, la torquemada fue difícil. ¿O te parece quieto? No lo sé. Me digas. No hemos visto a ese único rebelde aún. Yo diría que eso es una buena cosa, ¿verdad? ¡Rebeldes! ¡Mátenlo! Soy fan de la saca de Assassin. ¡Eh! ¡No! Ahora... ¡Traidores de tierra! Creo que eso es todo. ¡Buen hecho! ¡Eso fue cerca! ¡Que le guste mi contenido! ¡En plan tocho! ¡Y de pasta! ¡Vamos! 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 ¡Que le guste! ¡Vamos! 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 ¡Para que no había visto a estos hombres antes! ¡Están nuevos recruitos! ¡De escalera! La gente ha estado hablando de que los rebeldes planean un gran ataque. Si estas herramientas son tan importantes, ¿por qué hemos dado tantos soldados? No me preguntes, eres el capitán. Pensaba que tenías que ser ferozoso. Yo soy ferozoso. Hay algo muy malo para que se sientan. Tal vez tienes que tomar una pinta o algo. Uno, dos, tres mecenas. Que me digan, pues... Píllate esto, pues píllate lo otro. Toma, te doy este porcentaje y así haces tanto. O mejoras el audio, mejoras la cámara. Realmente es la gracia, ¿no? ¿Es nuestro teléfono? Sí, parece que es nuestro teléfono. Al menos una cosa va bien para nosotros. Me acuerdo. No nos vamos a un buen principio. Sí. Por mí, genial. ¿Qué es tu arma de choice? ¿Qué te ha dicho? ¡Muy amigo! Tu teléfono está lleno de armas. ¿Cuál es tu favorito para atacar a un hombre? Estamos cerca de Chupa Rosa ahora. Aún tengo una mala sensación sobre esto. Porque ya te digo Ahí ya sería un no parar realmente Oye paga Pásate el El Metal Gear No sé qué Me lo compro con el dinero que me hayan dado Me lo paso Hago todos los retos que haga falta Pero ahora me he comprado el PSN Por un año Porque es lo más parecido a tener Un mecenas como digo yo Me ha salido por treinta y poco Me gusta la Gatling ¿No crees que hemos visto el último de los rebeldes? Los recrutos no pueden hacer una lucha como esta Necesito que te mande a la Gatling No soy un soldado aquí, Capitán No me cuestiones, gringo Solo haz lo que digo ¡Pierre, boss! ¡Haz esto, haz lo otro! No tomo ninguna oportunidad Y lo haces Y ya está No me haces tan difícil Justo punto y pulga el tráiler ¡Por Dios! ¡Nos vamos a ser matados! No te preocupes, Capitán He usado uno de estos antes Para un cero, chato, chato Eres un maldito, hijo de mierda Ya hemos sido embutados Nuestra squadra se construyó de nuevos recrutos Y los dos hombres que Santa hates el más Creo que es el derecho de ser maldito Sí, bueno Yo como soy alguien bastante cercano Aparte Tené que acercarse por el primer mar ¿Dónde? Vale. Si es que me da miedo disparar muy a la izquierda, porque la Gatling tiene una precisión de mierda. Y puede pasar eso. ¡Vamos, revolución! Ahora te leo, un momento. El Pac-Man no estaría de acuerdo con esta sección. ¿Del Instagram? Lo voy a tener muerto hasta enero, pero si quieres hacer spam, un lobo de fuego. Hablé muchísimo de política y me hicieron un cosban. Ojo, no te fijan tan baneado, pero nadie. Un lobo de fuego. Instagram de canal no tengo. Tengo de trabajo, que es ese. ¡Vamos, vamos! Yo, en el 2, eché en falta misiones así, como esta. ¡Venga, Chambi! ¡Chao! Muchas gracias por pasarte, tío. Perdona. Sí, sí, ya sé que lo están aportando. No pasa nada. Ahora, espero sinceramente que no hubiese mucho soldado tuyo aquí detrás. Porque creo que los estoy masacrando. ¡Chao, Chambi! ¡Gracias! ¿Cómo sobrevives a eso? ¿Cuántas munición no habré gasto? ¿Cuántas munición habré gastado? ¿Qué gasto un cojón, eh? ¿Cuántas munición no habré gastado? 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 Nosotros vamos a volver de esto. ¿Quieres matarlo? ¿O debería? No, hasta que encuentre a la escuela, él es mucho más de uso a mí. Ahora me pongo aquí a tirotearlos. Aquí estamos. Gracias a Dios. Nosotros estamos felices de estar vivos. ¡Yo es mío! Señor Marstol. Gracias por sus esfuerzos. El escorpio fue un saludo. Al menos algunos de tus hombres sobrevivieron. No pensé que sobrevivir a mí mismo. En mi vida he sueñado de una muerte gloriosa. ¡Vamos! Pelo antes que nos atacamos otra vez. Los peces socialistas no pueden ganar. ¡Vamos! 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 Recordemos. Que conozca más de uno que dice, no, es que meten política donde no debe. Estos tiempos de hoy día. ¡Vamos! Una década. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale ¡Vamos! ¡Vamos! Que en verdad Marston fue imbécil, o sea, se podría haber metido en el bando de la revolución Y hubiese estado al ladito, al ladito de Bill y Azcuada ¿Sabes? Hubiese estado al lado de Javi y de Bill, pero no Te vas a poner con los otros Para que des un cambio drástico de pensamiento Diciendo, que hijos de puta Esto lo ves con 9-10 años Y dices Buah Juegazo Lo ves con 19-20 y dices Chirría un poco Luego te acuerdas que a día de hoy sigue siendo igual Y dices, bueno, tampoco me chirría tanto De hecho este cambio drástico tiene más sentido que muchos de hoy día Triste pero cierto ¡Vamos! ¡Vamos! Lobo De vez en cuando ¿Qué hace? Atropellar coyotes Hola, Anas Bueno, no sé ni siquiera si era un coyote Lobo, ¿has atropellado un zorro? No, hay zorros en el 1 O si hay zorros No, hay zorros Pero solamente estaban en Taltris Lobo, no se pronuncia así Taltris No, no, no Nachis, todos son Nachis Incluso en este juego Se podría decir ¿Cuánto cuesta la casa de aquí a todo esto? No me acuerdo O sea, no voy a poder mirarlo ahora porque la misión está aquí, ¿sabes? Gracias por informar ¿Ves? Un momento ¿Puedo mirarlo? Antes de iniciar la misión Por aquí atrás No Doscientos Te una Y encima espérate que voy a coger munición Vale Vale Venga, chao Muy interesante Gracias, amigos Mr. Marston ¿Cómo the devil are you? I'm fine ¿Cómo estás, Mr. Ricketts? I'm good I'm glad you're here Because these men were just telling me about Mr. Escuela Javier Escuela? Emilio Let me ask you something His nombre is Javier, Sr. Escuela Is Javier, TC No sé, señor He doesn't know I got that bit Ask him Was he about five foot eight Mustache Did he have an American in tow? A big American Emilio Estaba con Ryan the Americano Yo no sé No Again I got it I got it I got it I got it She's a fine young woman Teacher A human being Not the clothed Vermin So many Good 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 I'm sorry When a man's family is involved You need a little more entusiasm That their apologies I have enough worried, sir This man's problems pay me But they're not quite my own Those who sit on the fence Make a choice en su propia manera. ¿No piensas, señor Marston? Claro. ¿Y qué es para ti, Ricketts? Un hombre que vivía en el pasado, un hombre que salió de casa. ¿Qué opción hiciste? Te diré qué opción hiciste. Soy un luchador, señor. Y yo lucharé hasta el final. Creo que debemos ir. Voy a ir contigo. Voy a ir contigo. Realmente me podría haber hasta terminado el juego si lo hubiese hecho rápido, rápido, ¿sabes? Pero quiero disfrutarlo. ¿Es así? Que algún recorrido con este chico de Bill Williamson no han ido exactamente a tu favor. Es divertido que todo el mundo se sabe mi negocio, pero nada sobre los hombres que estoy buscando. No es fácil tener los logos para hablar. Escribes en el chat. Vale. Y eso, lo que estaba diciendo. Que podría haber terminado el juego perfectamente ya, ¿vale? En estos dos directos. Bueno, en este caso en estos tres. Pero es que he preferido pasarlo bien. ¿Sabes? O sea... Por cierto, si se ha escrito algo... Acaban de poner... Te damos la bienvenida a la sala del chat. Así que... No lo he podido leer. Desde que he puesto PSNOW. Bueno. Lo que estaba diciendo. Sí. PSNOW, el servicio de PlayStation. Pero ahora mismo estoy desde el PC. Para... Para hacerlo bien. Pero he preferido disfrutar el juego. Sinceramente. Es más lento. Es más pesado. Pero coño. A quien le guste el juego. Le gusta... Con sus idas y sus venidas. ¿Sabes? Ya nos pasamos en su día... Eh... El 2. Que es la precuela de este. Y ahora este. Para PCI. ¿Este juego? No. Este juego fue exclusivísimo. Exclusivísimo. Perdón. De consolas. A toda por culo. Coño. Como el GTA en su día. Y... El Red de 2. Lo que costó. Para que lo sacasen en PC. Ahora. Este. Por ejemplo. O sea. Eh... No. Ni siquiera se pensó. En sacarlo en PC. O sea. 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 Gracias por el follow, tío